Su arte es más una extensión del amor a la música que la representación pictórica de cualquier manifestación del arte urbano. En sus muros y en sus lienzos hay más herencia del jazz y de otros ritmos afrodescendientes que por ejemplo del graffiti, aunque dice que hace graffiti. Sebastián Bedoya, un polifacético artista urbano, supo que lo suyo era pintar cuando en medio de una clase de economía prefirió hacer caracteres o caricaturas que atender al profesor. Hasta ahí le llegó una vocación y le surgió otra. Yafax, como se firma, es uno de los artistas que interviene en este extenso mural, de más de 700 metros cuadrados, que será la imagen representativa del próximo parque lineal que pronto estrenará en Vigado en el sector de El Dorado. Dice que se ubica en el arte urbano con los caracteres, pero con situaciones reales, como lo muestra este cuadro que adorna una de las paredes interiores de uno de los establecimientos públicos de la zona rosa del poblado. Hay trabajos en los que me gusta mezclarlo un poquito, en este momento estoy trabajando como sin que tenga mucho volumen, sin que tenga mucho volumen, sin que tenga mucho volumen, sin que tenga mucho volumen. Que tenga mucha textura, sino como desde el plano, como desde lo más básico y créeme que ha sido más difícil, la verdad, o sea, porque es como simplificar y que sea contundente, es complicado, pero en eso estoy. Yafás es un joven inquieto por el arte en general, pero la música y la pintura lo han llevado a estructurar una técnica que mezcla lo que le apasiona de cada una de ellas. Está hablando como en los noventas, pues de un escenario de los noventas, por la pinta del man, por el que el man es como vieja escuela, pues está fumando y está frecuentando pues la calle de noche, pues lo que es la vida de noche. Está seguro de que el artista urbano puede vivir de su obra, siempre que sea capaz de diversificarla y encajarla en varios formatos como lo ha hecho él. Yo no pensaba pintar, yo no pensaba pintar en ese día porque iba a ser encargado de que cada artista estuviera cómodo y que si le faltaba esa pintura yo iba a encargarme. Y había un muro que la gente no escogió porque tenía unas ventanas y un balcón y al lado había como una virgen. ¿Era una fachada? Es una fachada, sí. Y entonces ya pasando yo como que lo vi y lo pinté. Entonces la cosa es que es una fachada que tiene dos ventanales, dos ventanas y yo las apropié como, o sea le puse una cara y las ventanas las volví unas gafas. Y la cosa ahí también es que eso es como uno de los sellos míos pues como que a todos los personajes o no les muestro los ojos o les pongo gafas. Casi siempre dibuja lo que quiere representar, lo que le mueve las fibras como artista, pero se inclina por situaciones reales, muchas nacidas del mundo del hip hop. Pero unos años para acá lo que me movía a mí era la música, me movía más la música inclusive que la pintura. Y yo parce, me voy a ir por ahí como que las pinturas puedan sonar o que tengan herramientas y elementos de la música que al menos que consumo y que llegue pues al menos a este nicho pues. Este mural ubicado a la entrada del establecimiento del que hablamos antes recrea una escena post rumba, momentos que pocos se tienen a imaginar o a pensar y que a su juicio hacen parte de la cotidianidad de cualquier ser humano. La voz ronca de Jafax contrata con su cara de niño, pero lo que le ha hecho un lugar en el arte urbano es la adaptación de su talento a la realidad de momentos simples por medio de caracteres o caricatura.